Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien, espero que todos estéis bien Quien esté de vacaciones, espero que estéis pasando unas vacaciones estupendas Yo sigo de vacaciones, como ya sabéis, yo trabajo con niños Entonces, pues bueno, hago vacaciones de niños Bueno, empiezo un poquito antes que ellos, pero bueno, más o menos Eh, sí, como veis, me he cambiado el look, me he puesto más morena, ¿vale? Bueno, si veis los otros vídeos, yo es que tengo una historia con mi pelo Porque la lié, o sea, lo que pasó fue que quería ponerme más clarita O sea, mi pelo es castaño claro, ¿vale? ¿Qué pasó? Que me empiezan a salir canas, ¿vale? Eh, pues la cosa es que dije, va, venga, me compro un tinte yo en el supermercado Uno de estos más o menos bueno, entre comillas, claro, no es lo mismo que ir a una peluquería Y por ahorrar, digo, va, me lo hago yo Y me aclaro un poquito como para disimular la cana Lo peor que hice Ay, mira, está sonando la lavadora Ahora, ahora voy a sacarla porque, bueno, ahora estoy Eh, tengo el día para limpiar, para organizar Para, también estamos, eh, estamos a punto de irnos de vacaciones Entonces, quiero hacer maletas, organizar, cocinar Eh, grabaros Eh, ahora no tengo a la niña, la tienen mis suegros Entonces, estos días aprovecho para hacer todo esto, para hacer zafarrancho también Y, bueno, lo que os iba diciendo, por eso tengo que estar a una lavadora Lo que os iba diciendo, eh, lo peor que hice Porque, claro, al aclarar, claro, yo compré como un rubio Pero, claro, no queda como de peluquería A ver, quieras o no, no somos profesionales Y me quedó un tono muy feo Un tono como tirando a cobre, anaranjado Eh, pero muy feo, muy feo O sea, era algo muy feo, ¿vale? Entonces fui a la peluquería Y, lógicamente, pues claro, si es que al final te acabas gastando el doble Porque, claro, para arreglarte eso más luego Tener un mantenimiento, pues es lo que tiene Pero, bueno, total, que me hicieron más mechitas y tal Y, bueno, en estos últimos vídeos el pelo, pues bueno Más o menos me lo arreglaron, ¿vale? Pero iba rubia Entonces, ya las últimas veces Yo lo que quería era conseguir un rubio más ceniza Era un rubio, pues eso, más tirando a blanquecinos Sino a ceniza Que no tire tanto como a dorado, a amarillo, ¿no? Naranja Esos tonos más cálidos no me gustan Me gustan más los fríos Entonces, un rubio, pero más ceniza Pero no lo consigo No lo consigo porque además, dice la peluquera Que se ve que mi pelo ya tiende a esos tonos Entonces, lo hemos probado Hemos probado varios meses Pero no consigo el color que a mí me gusta El rubio que a mí me gusta Entonces, para llevar algo que no me gusta Fuera Me tiño de morena Y listo A ver, esto es un castaño Lo que pasa que ahora me lo tenía hace poquito Y, claro, se me tiene que ir aclarando Se me irá aclarando, ¿eh? Y además, los reflejos ya se ven que son Bueno, se acabarán viendo como ¿Veis? Las mechitas de debajo ¿Veis que ya se ve como un castaño? Bueno Total Que sí Que fuera Que fuera el rubio Ya sí Entonces, lo que haré es eso Es dejarme otra vez crecer mi pelo Y poco a poco Ya cuando tenga mi color Ya no hacerme ningún tinte Y si me veo las canitas que son poquitas Pues eso Con algún reflejito o algo así O intentar disimularlas Muy poquito Pero sin poner tintes Así que me queda un camino muy largo Fue una cagada máxima Pero bueno Y es que yo con el pelo siempre me pasa Por prisas Y por ahorrar La acabas liando O sea, os aconsejo Que no Que vayáis directamente a la peluquería Porque luego es eso Te acabas gastando Acabas gastándote más de la cuenta Y pierdes tiempo Te sale mal Te ahorras disgustos Y sí Bueno, esto era una actualización Porque como veréis Ya me habréis visto cambiada Y sí, era eso Así que nada Estoy ya de zafarrancho Mirad Tengo aquí ya Un tendedero puesto Ahora aquí voy a hacer Bueno Como veréis Ahora luego os grabaré una receta Voy a hacer la cena de esta noche Para ya tenerla hecha Bueno, voy a estar cocinando y demás Y sí Y ahora voy a Voy a coger la La lavadora Que la tengo aquí Que ya me está pitando Y esto A ver Aquí está Paramos la lavadora Ya he puesto una Ahora he puesto otra de color Que ahora la tendré que tender otra vez Y pues así estamos Este es el plan de hoy Mirad Esta es mi Mi zona como de limpieza Y de lavadoras Está un poco así Pero bueno Tengo por aquí Ropa por todos lados Que tengo que poner ropa Más lavadoras Pero bueno Ya he vaciado todo esto Que ya era mucho ¿Vale? Tenía aquí unas montañas Así que nada Voy a seguir con el Zafarrancho Y ahora en un poquito Pues os grabo una receta Que como ya os dije En el anterior vídeo Que tenía que haber sido Para el vídeo De la semana pasada Y no pude Que no estaba en casa Pero ahora Os voy a grabar una recetita Mirad Os voy a enseñar La receta de Salmón al horno Con miel y mostaza ¿Vale? Ya que bueno Nosotros solemos comer Ya sabéis mucho pescado Intentamos cada día Mínimo 4 o 5 veces por semana Para no hacer siempre El salmón al horno O a la plancha El típico salmón así sencillo Pues vamos a hacer Una pequeña salsita De miel y mostaza Que sale Riquísima ¿Vale? Entonces los ingredientes Que necesitamos son Salmón Ahora este lo tengo Un poquito congelado Se tiene que ir descongelando Y para la salsita Necesitaremos Eneldo Miel Si puede ser una miel Buena mejor Aceite de oliva virgen extra Mostaza Si es de mostaza antigua De esta mostaza pura Mejor ¿Qué pasa? A mí se me acabó ¿Vale? Entonces solo me queda Un poquitito de esta Que es de la marca Prima Que es mostaza cero Sin azúcares añadidos ¿Vale? Puede servir Porque es de forma puntual ¿Vale? No suelo hacer yo este salmón Esto es como de forma puntual Para hacerlo algo más especial Entonces como veis aquí En azúcares Tiene simplemente Solo un 0,62 Y en ingredientes Veis agua Vinagre Grano de mostaza Sal Cúrcuma Y edulcorante El último ingrediente El último ingrediente Es el edulcorante Que es lo que menos tiene Y como veis aquí Es 0,63 O sea Es insignificante O sea Es muy buena opción De mostaza ¿Vale? Pues sí Mostaza Pimienta Sal Y limón ¿Vale? Así que vamos allá Ahora os enseño Como se hace la salsita Muy bien Vamos a empezar A hacer la salsita Primero voy a utilizar Todos estos ingredientes El aceite de oliva virgen extra La miel La mostaza El limón Y el eneldo Lo primero que voy a añadir Va a ser una cucharada De estas soperas De comer sopa De aceite de oliva virgen extra ¿Vale? Una cucharadita En un bol Podéis coger un bol así Con un bol así Pequeñito Relativamente Yo creo que os sirve ¿Vale? Vale El aceite Ahora Después también Una cucharada De miel Con la misma Con la misma Cuchara En la que habéis puesto El aceite Sirve También Una cucharada De mostaza A mí ya me quedaba A mí ya me quedaba poquita Ahora Una cucharada De De zumo de limón Si queréis Podéis exprimirlo O yo simplemente Lo hago así Porque son limones grandes Tienen muchísimo zumo Y ya haciendo así Ya lleno Una cuchara ¿Veis? Con una mitad ¿Vale? Entonces Una cucharadita También Un poquito de eneldo Esto ya va a gusto De cada uno Nada yo Un poquito Lo especiamos un poquito He hecho un pelín Un poquito de pimienta También al gusto Yo no le he hecho mucha Porque No nos gusta tampoco Muy picante Y un poquito de sal Yo utilizo Esta sal Que es yodada Un poquitito Nada más Que Como Araya Probablemente también coma Un poquito Ahora mezclamos Toda la salsita La mezclamos bien Que quede bien 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 mezcladito Todo Y ahora Vamos a añadir La ralladura Del medio limón Queda más rico A ver si queréis Eso a gusto también Yo creo que Le da un toquecito Más rico Así es Añadimos pues eso La piel del limoncito Rallada Y en este caso Del medio limón Porque ya os digo Es gigante Entonces Vale Rallamos así un poquito Que yo creo que es eso Que le da un gusto Más rico Eso ya Como vosotros veáis Pero A mí me gusta más La verdad Vale Bien Volvemos a mezclar todo Pensar que Que tiene que quedar eso Todo muy bien integrado Vale Todos los ingredientes Muy bien 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 Mezcladitos Y nada más Esto es la salsita Y ahora Lo que tendremos que hacer Es poner en una bandeja de horno El salmón Añadirle la salsa Marinarlo Es como marinarlo Y dejarlo 30 minutitos Vamos a ello Vale Ya tengo preparada aquí La bandejita de horno Le he puesto un poquito De papel de horno Como queráis Si queréis ponérsela bien Si no No pasa nada tampoco Yo es más que nada Para que no se quede luego pegado Por si acaso Pongo un poquito De papel de horno Es que bueno Tenía un filete muy grande De salmón Entonces lo estoy cortando Así en filetitos Vale Para ponerlo en la bandejita Y marinarlo Vale Entonces nada Yo con las tijeras A mi me va mejor con las tijeras Porque si que es verdad Que he probado hacerlo Con Con cuchillo Pero la piel de abajo La verdad es que Cuesta de De cortar bastante Entonces pues nada Lo hago así En filetitos Y ahora os enseño Como lo marinamos Nada Bueno Es que es súper sencillo Esta receta ya os digo yo Os enseño recetas Del día a día Fáciles Ricas Saludables Rápidas de hacer Que no nos Impliquen mucho tiempo Mirad Ya tengo Aquí Los filetitos de salmón Ya lo he cortado Vale Así en trocitos más chiquitines Para comer más Más bien No sé Yo creo que Que queda mejor que todo el filete Y vamos a Marinar Con la salsita El salmón Vale Bien mezcladita Como hemos hecho antes Mirad que colorcito La verdad es que huele súper bien Y pues nada Añadimos la salsita Por encima del salmón Si queréis más cantidad Podéis echarle más cantidad Lo que pasa es que yo Ya os digo A mí así La verdad es que ya Me es suficiente Con Con esta poquita salsita Que hemos hecho Ya Ya hacemos La verdad Es que si no Luego a veces Le echamos Le echamos demasiada Y luego es como Sabe como demasiado fuerte Entonces pues nada Marinamos el salmón Lo dejamos así Lo tenemos que dejar Marinar unos 30 minutos Y salpimentamos el salmón Vale Un poquito de sal Muy poquita Y nada Un poquitito de pimienta Y mientras se marina El salmón Durante 30 minutitos Vamos a poner el horno A 200 grados Para que se vaya Precalentando Bien Pues ya Lo he tenido marinando Unos 30-40 minutitos No pasa nada Si lo dejáis Más de 30 Cogerá más sabor Y mirad Ya he puesto A precalentar el horno A 200 Arriba y abajo Metemos el salmón Ahí Cerramos Igual a 200 Y nada Arriba y abajo Unos 10-15 minutitos Esto va a depender De cada horno Vale Porque ya sabéis Que cada horno Funciona diferente Y entonces Pensad que los tiempos Son orientativos En horno Pero bueno Si También dependiendo Del tamaño del salmón Yo creo que este En unos 10 minutitos Estará Ahora os enseño El resultado Pues bien Ya han pasado Unos 10-15 minutitos Y yo Por lo que veo Desde aquí Yo creo que ya está Vamos a apagar el horno Sacamos el salmón Madre mía Que rico Que huele Huele un montón A la salsita Al marinado Que rico Mirar Que pintaza El salmón Que rico Por favor Pues si Esta es la receta Que había pensado Para enseñaros hoy Ya os digo A mi El salmón Más que nada Así que es verdad Que siempre lo hacemos De manera más sencilla Porque tienes más prisas Pero ya habéis visto Que esto igualmente Aunque tengáis prisa Se hace de manera Súper rápida Súper fácil En un momento Hacéis un marinado Unas salsitas Le echa por encima Y al horno Y en 10-15 minutos Está hecho O sea Es súper sencillo Y además es eso Le da un toque diferente O sea Lo coméis de manera diferente El sabor es diferente Bueno Es como es eso Es como alinear un poquito Y aderezar un poco Este salmón En vez de comértelo así Tal cual Con sal Y ya está Mirad Ya tengo aquí Toda la olla Esta pedazo de olla Para hacer el puré de verduras Bueno Esta vez Le he echado lo que tenía Le he echado Tres calabacines Bastante grandes Una bolsa de judías verdes Que me trajo Mi suegro Del hombre De este Que os comento Que tiene un huerto Y un poquito De cebolla Y patata Vale Entonces Hago normalmente Hoyas bastante grandes Porque así Tengo para Distintos días Me sirve para esta noche Y luego En tuppers Lo congelo Y tengo para otros días Así ya tenemos Cena o comida Hecha de otro día Y como veis Lo tengo un poco complicado Para cocinar Porque Solo tengo Una vitro De dos fuegos Uno grande Y uno pequeño Y es que es un rollo Porque es que no puedo meter Dos ollas grandes No me caben Espera Que os giro Eso lo que os iba diciendo Es un rollo Porque es que no me cabe No puedo cocinar bien O sea Es horrible Y eso es un rollo Básicamente porque no me cabe nada Es que no puedo cocinar Pierdo tiempo Pierdo muchísimo tiempo Porque claro Si quiero hacer ya Ahora podría estar haciendo La cena Esta El puré Y la comida ¿No? Por ejemplo Pues tengo que esperarme A que se haga este puré A que se acabe de hacer Y luego sacarlo Y poner Si quiero hacer una olla grande Yo que sé Si quiero hacer pues Hacer un sofrito más Para luego hacer algo de arroz Algo de pasta Yo que sé Cualquier cosa Me tengo que esperar Porque si es una sartén grande O una olla grande Ya no me cabe Es un rollo O sea es horrible La verdad es que Bueno Gracias a que tenemos Fuegos ¿No? Pero Se me queda muy pequeño Y pierdo muchísimo tiempo Y además ahora con la niña Es un rollo Porque Cosa que podríamos ir Muchísimo más rápido Adelantando Faena Y poder pasar más tiempo con ella Eso En vez de estar Pues yo que sé Dos horas cocinando Igual en Tres cuartos de hora Una hora Lo tendría todo hecho Y un montón de cosas Entonces bueno Hay que adaptarse ¿No? Nosotros nos adaptamos A lo que tenemos Pero tenemos pensado Coger pues eso No sé Si pudiéramos Cambiar una vitro De cuatro fuegos O Es que es un piso de alquiler Entonces no sabemos Si se puede O yo que sé A veces lo que hacemos Es cocinar aquí Más luego tenemos Otra plancha Una plancha Y pues hacemos ahí La comida Para ir adelantando O utilizar el horno Sí Son truquillos así Para gente que esté En mi misma situación Pues yo creo Que ya lo harán Porque no te queda otra Pero bueno Si tenemos pensado Hacer algo Arreglar algo Intentar Yo que sé O eso Intentar comprar una parte O Algunos fuegos aparte No sé Si tenéis alguna idea Encantada de leeros Porque no sabemos Qué hacer Así que bueno Voy dejando por aquí El blog Que si no se va a hacer Muy largo Espero que os haya gustado Esta recetita Que la pongáis en práctica Ya me diréis Si os gusta Si os ha gustado Cómo queda el salmón Y nada Cualquier cosita Lo mismo Me lo dejáis en comentarios Si queréis ver alguna receta En especial también Decídmelo por aquí Yo me lo apunto Y en otro vídeo De blog con receta Pues la hago ¿Vale? Acordaros que mañana Nos vemos de nuevo Aquí en este canal En el mundo de Trida Porque os traigo El menú de cada semana El menú semanal ¿Vale? No quiero fallaros en eso Ahora ya vamos subiendo Dos vídeos a la semana Y bien Así que sí Nos vemos mañana Os espero Mil besos Familia Y hasta mañana Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!